Podríamos hablar del nuestro plan director o de la nuestra propuesta plan director o de lo que venimos preguntando insistentemente sobre las preocupaciones del Chao, el Castelón o Muguias o lo que les preguntes que presentamos sobre Punta Jarrio, sobre Castillo y la Admernal o sobre otro tipo de investigaciones y tratamientos a gastos, pero como no tenemos ni idea de lo que se plantea aquí en este plan director y la comparecencia irá para hablar de un plan director que no conocemos ni siquiera sabemos si existe porque no lo vimos ni lo tenemos, del cual no conocemos si hay un programa de actuaciones, del cual tampoco conocemos el plan de inversiones ni los fondos que se van a destinar ni quién va a trabajar en él, ni tampoco conocemos el plan de evaluación y de seguimiento. Para irnos que esta comparecencia, pues bueno, agradecemos a la consellera y al director general que hayan venido y que nos hayan contado, pero no podemos decirnos al respecto ni fijar posición. Así que nada, buenos días y muchas gracias.